Hay que tener en cuenta que los foodtruck, además de ser puestos de comida, son vehículos a motor, por lo que la ley obliga a disponer de un seguro de responsabilidad civil. Sin esta póliza no podremos obtener la licencia requerida por los ayuntamientos. Si el foodtruck es un remolque o una caravana, debes saber que hasta 750 kilos no estás obligado a contratar otra póliza de responsabilidad civil que cubra a estos vehículos no motorizados. Si no excede de ese peso, el remolque o caravana estará cubierto por el seguro del coche y debe compartir su matrícula. Al contar con trabajadores y tener instalada una cocina, también debe contar con unas garantías que cubran la responsabilidad civil de negocio, entre las que se encuentra la patronal, la de explotación y la de productos. La primera de ellas se refiere a los perjuicios que puedan sufrir los empleados. La responsabilidad civil de explotación es la que la empresa tendría que afrontar como consecuencia directa del desarrollo de su actividad empresarial. Es decir, si un cliente sufriese un percance en el establecimiento, podría reclamar al comercio. Por otro lado, la cobertura de responsabilidad civil de productos cubriría frente a la reclamación de un tercero que haya sufrido un perjuicio por el producto que se ha vendido. Es decir, si un cliente sufriese una intoxicación a causa de la comida, el empresario estaría cubierto mediante esta póliza. Una opción interesante a la que pueden recurrir los propietarios de un food truck es contratar seguros específicos para el negocio. Unas pólizas que además de incluir la cobertura de responsabilidad civil requerida, incluyen otro tipo de garantías como las coberturas de incendio, robo, rotura de cristales y metacrilatos, desperfectos por agua e incluso algunos servicios como la asistencia y defensa jurídica o la reclamación de daños.